Atención a este informe especial, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está presentando a dos jóvenes. ¿Cuáles son las razones? Vamos con usted, Dilsipaz. Este es un informe especial. Muchas gracias, compañeros. Son los estudios principales de HCH Televisión Digital. A esta hora de la tarde, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas presenta la captura de tres jóvenes, supuestos integrantes de la pandilla 18. Escuchamos a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. De Burbuja, quien según las investigaciones, este menor infractor es uno de los encargados de recolectar la extorsión y acompañaba a los otros dos adultos en las actividades criminales. Parte de lo decomisado a estos tres miembros de la pandilla 18 se encuentra más de 6.500 lempiras en efectivo, producto de las actividades criminales que ellos desarrollan. Desarrollan entre ellos también el cobro de extorsión, un vehículo marca Honda, color gris, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores, además de que se les ha decomisado munición tanto de fusil, 51 cartuchos, y también munición para calibre 9 milímetros y nueve paquetes conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana sobre las dos armas de fuego, tomando en consideración que ellos forman parte de las estructuras de sicarios, se han aperturado nuevas líneas de investigación para verificar si estas armas habrían sido utilizadas en hechos violentos, suscitados en días recientes, principalmente aquellos que se han cometido en contra a los operarios del sector transporte. Esto es parte de los resultados que se han obtenido producto de esa fuerte operatividad que se ha venido desarrollando en diferentes puntos de la capital y nosotros continuamos insistiendo que la población tiene que denunciar a través de la línea 143 y 911 para continuar obteniendo estos resultados. Y como les reitero, estas personas han sido identificados como Manuel Alejandro Hernández Hernández, de 20 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Chinito, quien era uno de los principales objetivos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, porque cuenta con un historial criminal bastante amplio, y a él se le ha determinado, según las investigaciones, como uno de los principales coordinadores de las actividades criminales de la Pandilla 18 aquí en la capital. Él era el responsable de las estructuras de sicariatos, recolectores de extorsión, además de las bandas dedicadas a la venta de drogas, robo de vehículos, compra de armas y estaría implicado también en el desplazamiento forzado de algunas familias. Él era el que llevaba la voz de autoridad de la Pandilla 18 aquí en diferentes puntos de Teusigalpa. Él era quien prácticamente filtraba algunas de las órdenes que se canalizaban desde los centros penales. Se le venían siguiendo líneas de investigación desde hace varias semanas debido a su historial criminal. En compañía de él se detuvo también a Santo Gabriel Funes Aguilar, de 27 años, a quien se le responsabiliza de ser uno de los principales ranfleros. Esto quiere decir que él acompañaba las actividades criminales de alias el Chinito de la capital. Ellos 3 forman parte de la estructura criminal Pandilla 18 y esto es parte de los resultados que se han venido obteniendo producto de estos fuertes trabajos que se vienen realizando por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Policía Militar del Orden Público, quien por instrucciones de las autoridades se ha dispuesto de toda la capacidad operativa, investigativa y de inteligencia para capturar a miembros activos de estas maras y pandillas que integran estas estructuras de sicariato y recolectores de extorsión. Estos son los resultados que se vienen obteniendo. Le continuamos invitando a la población, depositen su confianza en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ya que estos son los resultados que se vienen obteniendo para neutralizar las actividades criminales que son generadas por los miembros de estas organizaciones criminales. Muchas gracias a Mario Fu con esta información, compañeros. Yo retorno en cámaras de Joseph Hernández hasta los estudios principales.